Hoy es un día muy especial. Me llamo Luis y tengo cuatro años. Siempre he soñado con ser un mago, y hoy mi sueño se hará realidad. Me despierto en mi cama y veo que algo brilla bajo la almohada. ¿Qué es eso? Pienso. Levanto la almohada y encuentro una varita mágica. ¡Guau! Exclamo, una varita de verdad. Salto de la cama y corro hacia el espejo. ¿Qué puedo hacer con esto? Me pregunto. Decido intentar un hechizo. Ven aquí, varita, digo en voz alta. La varita se mueve un poquito, pero no mucho. Vamos, más fuerte, ven aquí, insisto. La varita vuela directamente a mi mano. ¿Funcionó? Bajo las escaleras y veo a mi perro, Max. Max, siéntate, le digo con mi nueva varita. Max se sienta inmediatamente. Increíble, pienso. ¿Qué más puedo hacer? Voy a la cocina y veo que mamá está preparando el desayuno. Mamá, préstame atención, le digo, pero ella está ocupada. Así que uso mi varita y digo, mamá, escúchame. Ella se da la vuelta y me sonríe. ¿Qué pasa, Luis? Pregunta. Nada, mamá. Solo quería mostrarte algo, le respondo y sonrío. Decido salir al jardín. Max, ven conmigo, le ordeno. Max me sigue felizmente. Afuera, veo un grupo de mariposas. Mariposas, vengan aquí, digo con mi varita. Todas las mariposas vuelan hacia mí y giran a mi alrededor. Es como un cuento de hadas. Pienso emocionado. Luego, quiero jugar. Max, salta, le digo. Él salta y yo río. Vamos al parque, decido. Camino hacia la puerta y digo, Max, vamos. Al llegar al parque, veo a mis amigos jugando. Hola, amigos, los saludo. Miren lo que tengo. Les muestro mi varita. ¿Podemos jugar juntos? Preguntan. Claro, les respondo. Vamos a jugar a los magos. Pienso en un nuevo hechizo. Amigos, formen un círculo, les digo. Todos se reúnen y formamos un círculo. Ahora, vamos a imaginar un mundo mágico, les digo. Cierren los ojos y piensen en un castillo gigante. Todos cierran los ojos y uso mi varita. Castillo, aparece, digo en voz alta. Cuando abrimos los ojos, hay un castillo en medio del parque. Wow, todos gritan. Vamos a explorar, digo y corro hacia el castillo. Siganme, les digo a mis amigos. Dentro del castillo, hay habitaciones llenas de juguetes. Miren, hay de todo, digo sorprendido. Vamos a jugar, les digo. Tomen lo que quieran, les animo. Jugamos con bloques, coches y muñecas. Después de jugar, siento hambre. Quiero comer algo, pienso. Uso mi varita y digo, comida, ven aquí. Aparecen frutas y galletas en una mesa. Vamos a comer, les digo a mis amigos. Todos nos sentamos y empezamos a comer. Está delicioso, pienso. Finalmente, el sol comienza a ponerse. Es hora de volver a casa, pienso. Amigos, vamos, les digo. Max, ven aquí, llamo a mi perro. Todos caminamos juntos hacia nuestras casas. Al llegar a casa, me siento cansado. Qué día tan increíble, pienso. He sido un mago de verdad. Me lavo las manos, ceno con mi familia y luego subo a mi habitación. Me duele un poco la cabeza de tanto pensar. Me digo a mí mismo. Será mejor que descanse. Me acuesto en mi cama, con mi dormido.